Pero mi amor, no puedes quedarte en la cama todo el día. Eso no es normal. Ey, ven acá. ¿Dónde estamos? ¡Eres un mentiroso! Mi nombre es Leticia y esta es mi historia. Bueno, antes de conocer la Palabra de Dios, mi vida era muy difícil. Y yo incluso fui abusada sexualmente por un tío a los seis años. Su trauma comenzó en su infancia, arrebatándole su inocencia y alegría. Sabía lo que estaba pasando. Como era un tío, era el menor y era el tío que más también era el favorito de mis abuelos. Entonces yo dije, si yo cuento a mi papá, él lo va a matar. Entonces yo, ¿qué hice? Decidí ocultar todo. Y a partir de ahí fui una niña muy reservada. Leticia se esforzaba en mostrarse siempre feliz y despreocupada. Pero cuando se encontraba sola, los recuerdos más dolorosos le azotaban con fuerza. Yo no sentí el dolor de la violación. Yo me lo guardé. Yo me sentía en ese tiempo una adulta de seis años y aquello se quedó oculto. La violencia doméstica que se vivía en su hogar llevó a Leticia a sufrir estragos de por vida. Pero al continuar el tiempo, había mucho, mucho abuso sexual de parte de mis primos y yo empezaba a huir. Aquel abuso le causó un daño moral permanente. Y la memoria de aquel episodio la atormentaría por muchos años. Ella no encontraba consuelo ni razones para ser feliz. Todo eso queda dentro de mí y lo que yo hice fue alejarme y decir, nadie va a hacer más daño a mí misma. Ahí yo traté de enterrar eso porque para mí era una vergüenza decir todas esas cosas que me estaban pasando. Siguió mi vida aparentemente normal y todo eso estaba guardado dentro de mí. Lo más fuerte que me tocó fue cuando me casé. Al casarme, me toca casarme con una persona que usa drogas, heroína. Entonces ese miraba a una persona que ganaba muy bien, se miraba físicamente bien, excelente de salud. Yo no sospechaba nada. Ahí fue cuando mi esposo sí usaba drogas, sí usaba heroína, sí me pedía dinero, sí era molesto para mí. Pero ahí fue cuando se fue todo para abajo. Su sufrimiento era tan insoportable que pensó en suicidarse. Leticia se dio cuenta de que había tocado fondo. Ahí sí se acabó la Leticia fuerte. Ahí se acabó la Leticia de hierro. Ahí empieza otra historia. Cansada y buscando un escape al sufrimiento, Leticia recibe oportunamente una invitación que cambiaría su vida para siempre. Este no sabe el dolor que se siente cuando aquellos recuerdos salen de que usted fue violada. Pero ese día que yo sentí esto diferente, es algo que llena su corazón, yo le había dicho a Dios, si de verdad este lugar estás tú, yo quiero parar de sufrir. Yo quería parar de sufrir. Cuando yo paré de sufrir, empezó la alegría, empezó la fuerza de luchar nuevamente por mi vida. Yo vi una luz. Yo dije, yo voy a luchar nuevamente. Y empecé a luchar y empezó a dar resultados. Ya no era aquellas luchas ni aquella mujer de hierro, aquella mujer que no lloraba, aquella mujer que no tenía sentimientos. Era una mujer diferente. Era una mujer con carácter, con calor, con vida. Mis hijas vieron otra mamá. Fue una Leticia antes y una Leticia después. Una Leticia humana. Una Leticia que lleva alegría a los demás. Hola, ¿qué tal? Que Dios bendiga a usted y a toda su familia. Usted puede ver entonces la historia de la señora Leticia. Ella vivió un infierno en su vida. Y ella, usando la fe en Dios, pudo vencer los traumas, los complejos. Pudo vencer los problemas que ella enfrentaba en su vida. El vacío que ella vivía. Ella estaba desesperada, pero encontró una luz. La luz en la Palabra de Dios. Cuando usted busca ayuda en la Palabra de Dios, su vida cambia. Yo tengo en mis manos la Santa Palabra de Dios que dice así. Usted conoce muy bien este Salmo. El Salmo 23. Dice así. El Señor es mi pastor y nada me faltará. Quizás ustedes tienen su Biblia abierta en este Salmo. Pero usted está sufriendo, está faltando todo. Faltando paz, alegría, felicidad. Su hogar es un hogar lleno de vícios, de pleitos. Usted sufre con problemas económicos. Usted es empresario, usted está sufriendo en su economía. Está perdiendo su trabajo, perdiendo su negocio. Y usted quiere cambiar de vida. Usted no sabe cómo hacer. Usted está desesperado, buscando una salida, buscando encontrar una solución. Pero usted no haja, usted no encuentra. Pero sepa que Dios puede cambiar su vida. Nosotros vamos en este domingo a las 9 y 30 de la mañana a ayudar a usted que está sufriendo. Usted que está pasando problemas de vícios, de pleitos en su hogar. Usted está se separando, señora. Usted está se separando, señor. Usted está pasando un problema económico en su empresa, en su negocio. No rinde el dinero. Sepa que Dios quiere que este Salmo se cumpla en su vida. Pero usted no sabe cómo. ¿Cómo? El Señor es mi pastor y nada me faltará. Está faltando todo. Usted no tiene paz. Usted no tiene alegría. Tiene deseos de quitar la vida, de morir. Dios quiere cambiar su vida. Este domingo, 9 y media de la mañana, estaremos dando el tratamiento para la paz interior. Si usted quiere, entonces, venga este domingo. La dirección es esta que aparece en su pantalla. Usted puede apuntar para estar con nosotros este domingo. Incluso, tengo mi vaso con agua preparado. Prepare su vasito con agua. Usted que está en un hospital. Usted que está pasando un problema. Usted que tiene un familiar enfermo. Usted que está pasando por un problema. Llame para esta persona. Llame a su amigo, sus parientes, para que ellos vean ahora el programa. Y él, entonces, puede preparar también un vasito con agua. Porque en los momentos finales, estaremos hablando con Dios. Y Dios bendecirá su vida. Acompanhe ahora tres personas que lograron vencer la depresión. Personas que lograron vencer la depresión a través de la palabra de Dios. Acompanhe. Mi papá siempre me dieron casi todo. Me dieron todo, pero no tenía eso de una conversación con ellos. Siempre era pegarnos, pegarnos. Yo llegué a punto de, me deprimí mucho. Era como una historia como de una princesa. Más yo cuando era chiquita, yo fui abusada sexualmente. Entonces, de ese momento, es cuando cosas comenzaron a cambiar drásticamente en mí. Tenía rencor contra mi mamá. Tenía depresión. Quise quitarme la vida. Escuchaba voces, miraba bultos. Tenía pesadillas. Me levantaba llorando. Yo agarré mucha tristeza. La depresión me llegó muy fuerte. Y era una cosa que, cada vez que yo me miraba en el espejo, yo podía decir que yo me sentía sucia. Yo me sentía de una manera que ya no quería vivir. Hasta yo fui a punto de, yo me cortaba. Yo me cortaba mi piel. Hasta yo me quemaba mi piel. Me pegaba porque, como les digo, yo me iba con gente que fumaba. Yo soy así porque nunca nos da un consejo, nomás nos dejas. Los brujos no solucionaron nada porque el problema entre mis padres, ya que ellos se puso tan mal la cosa entre ellos mismos, que ellos ya, en sí ya estaban separados porque vivían en la misma casa, pero mi papá vivía en las salas y mi mamá en su cuarto. No había comunicación. Porque a mi papá le gustaba mucho ir a brujos. Cuando llevó a ese tipo de personas a la casa, fue cuando ahí empezó todo mal. Eso fue el punto que yo miré y dije, no, hay algo mal. Hay algo, realmente yo necesito ayudar. Realmente yo necesito hablar con alguien. Yo no puedo seguir más de esta forma. Yo creí que al tomarme esas pastillas, yo iba a morir. Ese fue mi primer intento. Cuando llegué al centro de ayuda, fue a través de mi hermano y mi cuñada. Y me vine así con ella. Entonces yo fui en esa iglesia, fue cuando me comenzó a ayudar mucho. Yo comencé a participar del grupo joven, a ir a la iglesia también. Y así cuando todo cambió. Entonces sí, ahí lloré. Entonces sí, yo me di cuenta que sí ocupaba ayuda. A través de mi mamá empecé a venir a la iglesia. Cuando yo llegué al centro de ayuda, yo me sentí que salió algo de mí. Realmente encontré la alegría. Yo fui libre de todo lo que me estaba carcelando hacia la tristeza, hacia la soledad. Sinceramente se podría decir que fue como un sueño. Porque cuando menos acordé, yo ya no tenía todos los problemas que estaba teniendo. Dejé de escuchar voces. Dejé de tener pesadillas. Y Dios me liberó de eso. Yo me sentí bien. Yo me sentí diferente. Yo fui curado. Mi mamá está feliz porque estoy aquí. Mi papá también. Ya entiendo, pues ahora más, que el peso que tenía, la carga que tenía, se me salió de mi vida. Entonces es bueno que uno busque en la ayuda de Dios. Y realmente sí puedo decir que estoy muy feliz. Y usted puede seguir marcando ahora. Usted que está sufriendo con depresión, con enfermedades. Usted que está pasando problemas en su hogar, como vícios, pleitos. Usted puede marcar el número que aparece en pantalla. 915-855-900. 915-855-900. Llame ahora. Tenemos un equipo de fe para contestar su llamada. Y aquí estamos para ayudar a todos aquellos que están necesitando de ayuda. Yo quiero ahora hablar con usted que está con depresión. Usted, amigo, amigo, que está con depresión porque perdeu todo. Perdeu su negocio, perdeu su empresa, perdeu su esposa, su esposo. Porque usted sabe, amigo, amigo, cuando hay una gran pérdida en la vida de uno, uno cae en depresión. Y usted está deprimido. Usted está sufriendo con esta depresión por mucho tiempo. Sepa usted que hay cura. Hay cura para la depresión. En tres minutos nosotros curamos esta depresión por la fe. En tres minutos. Sepa usted que en tres minutos nosotros curamos la depresión por la fe. Porque todo es por la fe. Como dice aquí la palabra de Dios. El Señor es mi pastor y nada me faltará. No te puede faltar paz, prosperidad, bendiciones en su hogar, bendiciones en su familia. Dios quiere cambiar su vida, mi amiga, mi amigo. Y si usted no tiene paz en su vida, este domingo estaremos con todos ustedes haciendo una oración especial por la familia, por su economía. La oración por su salud, usted que está enfermo, usted que está desalciado por los médicos. Que Dios sepa que Dios quiere dar a usted esta paz que usted tanto desea en su vida. Tengo mi vaso con agua. Prepare su vasito también, una botella con agua, porque estaremos clamando a Dios, pidiendo a Dios para que Dios venga a bendecir su vida. Usted conoce a alguien que está con depresión, usted conoce a alguien que está sufriendo con problemas de enfermedades, que tiene vícios en la casa. Llame a esta persona ahora para poder entonces mirar el programa, porque estaremos orando por ustedes en un momento más. Para que Dios venga a llenar su casa de paz. Para que usted tenga esta paz en su vida, en su interior, y su vida sea transformada a través de la fe. Dios quiere cambiar su vida, y nosotros estamos aquí para ayudar a usted. ¿Quiere nuestra ayuda? ¿No sabe cómo encontrar una salida para sus problemas? 915-855-90-00 Dios, Él quiere cambiar su vida. Y este domingo, 9 y 30 de la mañana, estaremos aquí en el Templo de los Milagros para ayudar a usted a vencer estos problemas. La dirección es esta que aparece ahora en su pantalla. 12.200 de la Windermere Drive, esquina con Jobar. Dios quiere cambiar su vida. Acompanhe más testimonios. Ya regreso con todos ustedes. ¿Cuál es su nombre? Dora. Señora Dora, ¿qué le pasó tomando de la agua? Ya tenía 8 días con un dolor en esta parte de aquí, no me podía ni tentar el huesito de aquí porque me dolía, pero yo sentí así como unas punzadas en mi pecho y empecé a ponerme aceite. Y ahorita en la mañana me estaba bañando y sentía todavía el dolorcito aquí. Y ahorita que empezó a hacer oración, yo tenía la mano aquí casi desde que llegué y se me quitó. Y anoche le decía yo a mi hija y a mi esposa, ay no voy a tener cáncer, pero no voy a ir al doctor, porque no voy a ir. Yo sé que no es eso. Y ahorita me puse la mano aquí y ya me puedo aplastar porque no podía ni aplastarme en la mañana que me estaba bañando. Fui curada, bebiendo del agua. Sí, bebiendo del agua. ¿No te duele más nada? No me duele nada. Y me puedo aplastar recio porque no podía ni atentarme así, 8 días duré. Y ahorita con su oración y el agua, ya me puse la mano aquí, casi desde que ya tenía la mano yo aquí. Y ahorita no siento nada, ya me puedo aplastar y no siento dolor. Y no voy a ir al doctor. Señora Rosa, ¿qué le pasó bebiendo del agua? Yo ahorita yo tenía mucho dolor en mi ojo este y miraba bien borroso y hoy gracias a Dios ya veo bien. Y se me quitó el dolor también de mis manos que cargaba. ¿Usted tenía el ojo borroso y un dolor en la mano? Sí, es que ayer estuve limpiando con cloro y yo sentí que me ardía muy. Y yo ya se me quitó, gracias a Dios, el dolor y me dolía así. Cuando usted bebió del agua se le quitó el dolor del ojo y de la mano. Y de la mano. Está curada. Amén. Traía un dolor fuerte aquí en mi brazo y se me quitó. ¿Cuánto tiempo tenía este dolor? El martes. ¿Casi una semana? Una semana. ¿Y el dolor no te tiene más? No, nada. ¿Ya puede alzar, bajar? Sí. ¿Está curado? Está curado. Ya no sufra más, mi amigo. Dios quiere entrar en su vida y cambiar su vida. Y usted se pregunta, ¿por qué? ¿Por qué estoy sufriendo? ¿Por qué estoy viviendo este infierno en mi vida? ¿Por qué sucedieron conmigo estos problemas en mi matrimonio? Yo me casé para ser feliz, pero ahora yo estoy sufriendo. Si Dios existe, ¿por qué estoy sufriendo? Amigo, amigo, sé por usted que hay un mal. Hay un mal en su vida. La Biblia dice que el diablo vino para matar, robar y destruir. Y es lo que ha hecho en su vida. Ha matado sus sueños, ha robado su felicidad y ha destruido su vida. Pero Dios vino para dar vida y vida con abundancia. Dios quiere cambiar su vida. Y este domingo estaremos, entonces, realizando la oración a través de la fe. Usted no sabe cómo vencer. Usted no sabe cómo lograr encontrar una salida, una solución para tantos problemas. Pero nosotros podemos ayudar a usted. Venga, dé un paso de fe. Venga, ya no espere más. Usted ha tanto tiempo que está mirando el programa, pero no ha dado un paso de fe. Este domingo llegó el gran día. Pero persevere. Venga, el tratamiento, el tratamiento para que usted reciba el milagro, es por siete semanas. Siete semanas usted haciendo el tratamiento, su vida cambia. Y usted puede estar con nosotros este domingo haciendo su tratamiento por su sanidad. Incluso estaremos regalando esta cruz con los tres elementos sagrados para que usted reciba la sanidad, reciba su milagro en su vida, totalmente gratis. La barrera que usted ha enfrentado es que usted piensa que tiene que pagar. No, mi amigo. No, nosotros no cobramos nada. Nosotros queremos simplemente que su vida sea transformada a través de la fe. Dios quiere cambiar su vida. Tengo mi vaso con agua preparado. Prepare su vasito. Estaremos hablando con Dios ahora en su favor para que Dios venga a bendecir su vida por completo. Acompanhe más testimonios y prepare su vaso con agua, su botella, porque regresaremos orando, hablando con Dios. ¿Qué la motivó a venir a buscar a Dios? Es que cuando yo vine, estaba enferma. Y cuando estuve como siete, una semana, me alivió Dios. Es que me dio un polio a mí y no podía hablar nada, nada, ¿sí? Y una señora me trajo a la iglesia, me dijo a mí, para que te ayude Dios, viene a buscarte, a entregarte a Él. Yo me traigo con Dios y Dios me ayudó, hablo bien. Y hace 28 años estoy en iglesia. Gracias a Él. ¿Cuánto tiempo duró usted enferma de este polio? Duré como 20 años. ¿20 años sin poder hablar? 20 años. No más que no perdía la mente, no más que no podía hablar, nada más. Pero yo, cuando vine a la iglesia, me dio la oportunidad de hablar y ando sola. Antes tenía miedo estar sola, ahorita ando sola todo el tiempo, porque Dios me acompaña. El doctor me dijo que tenía un año para vivir, ya tengo 28 años en iglesia y vivo. ¿Y se siente muy bien? Feliz, feliz. ¿Y no tiene ningún tipo de dolencia física? No, no tengo nada. Yo me traigo todo, antes me dolía todo mi cuerpo, la mitad del cuerpo. Y cuando me traigo con Dios, se me quitó todo. Con el agua mi hijo se curó del autismo. ¿Se ha sanado por completo el autismo? Sí. ¿Cómo se ha manifestado esa transformación en su hijo? Porque él tiene citas psiquiátricas y yo miraba cambios poco a poco. Y ya la última cita que tuve, dijeron que ya no tenía nada. Ya se comporta completamente normal, ya no tiene ningún tipo de problema mental. ¿Cómo es él ahora, hoy en día? Ya sale, ya anda con... tiene 15 años, no más que vive mi niño. Este, pero o sea, él ya convive más y antes no convivía con nadie. ¿Cuánto tiempo duraron ustedes luchando con ese diagnóstico de autismo? Desde los tres años. Ajá. Solo hasta los 15, cuando ustedes decidieron dejar entrar al Espíritu Santo, fue que por fin pudieron encontrar la cura. Sí, aquí. Yo he visto muchos milagros aquí y me siento con paz. Es la que casi todos queremos, paz. ¿Usted cómo se llama? Daniel Martínez. ¿Qué tenía usted, Daniel? Ah, la espalda. ¿Le dolía la espalda? ¿Cuánto tiempo le dolía? ¿Hace cuánto? Ah, ahorita entrando, pero ya tengo años. ¿Usted llegó aquí con dolor? Sí. ¿Pero tiene años con eso? Yo tengo años, a mí me hicieron cirugías en la espalda, traigo varillas en el L12, L11 y tengo otra cirugía en el L4, L5. Ajá. Desde el 2013 yo he estado peleando para seguir adelante. Desde el 2013 y ese dolor que usted tenía en la espalda. Yo usaba un bastón, vine y lloraron por mí y se me quitó el dolor en mi pierna. ¿Usted llegó aquí unos días atrás usando bastón? Hace como dos, tres semanas. Dos, tres semanas llegó aquí usando bastón. Sí. ¿Ya dejó de usar el bastón? Dijude de usar el bastón y empecé a usar mi fe. Amén. ¿Y la espalda tenía un dolor ahora? Ahorita tenía un dolor y empezaron a orar y se me volvió. Amén, señores. ¿Usted, señora, usted como se llama? Emma. ¿Qué le pasó? Tenía mucho dolor en la garganta. ¿Le dolía la garganta? Bastante. ¿A cuánto tiempo? Hace como dos semanas. Y ahora, curada. Gracias a Dios. Amén, señores. La oración es una conexión que nos une a Dios. Cierre sus ojos. Abra su corazón. Vamos a hablar con Dios. Mi Dios y Padre, yo tengo en mis manos este vaso con agua. Mi Dios y estas personas que ahora unen la fe conmigo, que están en un hospital, mi Dios, enfermos, que están en la casa con depresión, que están en la casa ahora, oh Dios, esta madre pidiendo por sus hijos, llorando, mi Dios, porque hasta ahora no ha llegado la calle. Oh Dios, oh Dios poderoso, yo pido por esta señora que ha sido golpeada, que está sufriendo, oh Dios, por tantos abusos, que está sufriendo, mi Dios, por tantos problemas. Mi Dios, levanta esta persona. Venga a dar la fuerza para él, para ella, a vencer estos problemas, oh Dios. Dios, al beber del agua, que ella tenga la fortaleza, que sea la santa medicina del cielo, para ella vencer todos los problemas que ella está pasando. Al beber del agua, tenga ella paz, sanidad, bendiciones, mi Dios. Yo bendigo esta agua en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Beba, tenga fé que toda su vida cambiará. Gracias a Dios. Amiga, amigo, crea. Su vida começa a cambiar ahora. Este domingo estaremos entonces ministrando la oración por la sanidad, por la sagrada familia. Que usted que ama a su familia, que no quiere perder su matrimonio, que no quiere perder sus hijos para las drogas, que usted no quiere perder esta paz en su hogar, venga este domingo. Este domingo esté con nosotros, porque estaremos aquí en el Templo dos Milagros, para ayudar a usted a vencer todos sus problemas. Estaremos regalando esta cruz, bendecida, con los tres elementos, para que usted reciba la bendición de Dios. Usted puede marcar ahora el número que aparece en pantalla, 915-855-900, para apartar su cruz, o entonces apuntar los nombres de sus familiares en el libro de la oración. Este domingo estaremos con todos ustedes en esta dirección. Haga nota, 12200 de la Windermere Drive, esquina con Gilbaro atrás de Best Buy. 12200 de la Windermere Drive, esquina con Gilbaro atrás de Best Buy. Esta es la dirección que aparece en su pantalla. Si usted quiere entonces seguir marcando, colocando los nombres de sus familiares para la oración, marque ahora 915-855-900. Las líneas seguirán abiertas para usted seguir llamando y marcando, porque tenemos aquí ahora un equipo de fe para orar por usted, para bendecir su vida. Marque ahora, llame porque Dios le quiere bendecir su vida. Nosotros llegamos a los momentos finales de su programa. Nos vemos el próximo sábado en este mismo horario, en este mismo canal. Que Dios bendiga a todos ustedes y nos vemos mañana aquí en el Templo de los Milagros. Mi nombre es Yadira Luzuriaga Nistal. Cuando yo llegué a la Universal hace 14 años, mi vida era muy atormentosa. Estaba muy, era una persona que tenía mucho rencor sobre mi expareja, mi exesposo. Y llegué a la Universal con ese rencor que tenía dentro de mí. Mi vida económica en ese tiempo, yo recién estaba empezando el negocio cual que tengo ahora. Era un negocio de títulos y registraciones de carros cual empecé en casa. Era un trabajo que yo tenía solo para ganar extra dinero. Fui diagnosticada con cáncer al seno, estado 2. Con el diagnóstico llegó un momento que me sentí muy triste, porque pasando por el divorcio a la misma vez con mis tres hijos, me puse en un momento de depresión, de tristeza. En ese momento también que fui diagnosticada y estaba pasando por esa situación, yo ya era una persona que estaba en la fe por 14 años. Y lo único que pude entender en ese momento, que en ese momento más preciso de mi vida fue donde yo era yo y Dios. sabía que la única salida, la única cura era en el altar. Era el momento de poner esa fe que siempre vivió encendida en mí a funcionar. Y justo estaba pasando por la campaña durante las quimioterapias. Me prometí que antes de mi tercera quimioterapia, después de la campaña, iba a pedirle a la doctora que me haga otro diagnóstico, porque yo sabía que iba a estar curada después de esa campaña. Fui, entré a saltar con dolor, porque me acuerdo que había pasado la quimioterapia, era mucho dolor en mi cuerpo después de ese segundo tratamiento de quimioterapia. Tuve la bendición de tampoco perder mucho pelo, no perdí el pelo, no perdí el cabello. Y después de esa segunda quimioterapia, cuando entregué ese sacrificio en el altar, una semana, dos semanas después, fue cuando me hicieron el diagnóstico y todo había desaparecido. No tuve cáncer, me estaba todo limpio, el tumor que había tenido en el seno había desaparecido completamente. No había ningún rastro de que había tenido cáncer. Gracias a esa campaña, pude lograr un contrato grande con unos clientes de 3.2 millones al año que pagaba. Gracias a Dios pude subir a eso este año. También, a través de todo eso, pude librarme de esa enfermedad. Soy la persona más feliz del mundo. Soy una persona alegre. Me siento la persona más bendecida del mundo. Gracias al Espíritu Santo, siempre mantengo y nunca olvido la humildad que Dios plantó y puso en mi corazón. No olvido nunca de donde Dios me sacó. Y sé que siempre en el altar es donde venceré toda lucha que tenga que pasar. Y es a través de la obediencia donde podemos nosotros vencer en esta vida. Y a través del Espíritu Santo y escuchar siempre lo que dice Dios. Y es más que nada ser obediente a la palabra. Gracias. 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 Gracias.